Ay, me dicen que soy gordo, pero no me vendo. No soy pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan cantinas, morenas y bellas. Sacan cortinas, si te compien, cabela, que le guste el meneo y no tenga el meneaíto. El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Y ahí, 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 ahí. Sacate escuchivo, te pusiste a bailar, a bailar te escondimos. Porque te gustó, se llamaba el meneaíto, pero eso le pasó. Hay muchas veces el ritmo que hay que ir pa' juntar. El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meneaíto. El meneaíto, el meneaíto, 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 meneaíto. Y ahí, 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 ahí. Intentaron decir que no era el acto del primero y el segundo. Mira, más que está mejor, los chicos, las chicas, los que van a bailar. Grandes, chicos, bailan sin parar. Porque el nuevo meneaíto, mami, es pa' gozar el meneaíto. El meneaíto, el meneaíto, 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 meneaíto. Y ahí, 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 ahí. Sin parar en Panamá, la tierra de zapagosa de Venezuela. La gusta porque quiere bailar. Aquí está, a mí que te vienes a cantar. El meneaíto, el meneaíto. El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, meneaíto, meneaíto. Y ahí, 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 ahí. Meneaíto, mueve tu mano, mueve tu cuerpo, gozar el meneaíto. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo, gozar el meneaíto. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo, gozar el meneaíto. En Brasil, en Curacao, en Puerto Rico, y le canta a Venezuela. No importa quién cante.